Como una contribución a la calidad educativa del nivel básico, el gobierno con el apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, HICA, por sus siglas en inglés, presentó el texto y guía de matemática para estudiantes y docentes, en un acto en el que participó el presidente en funciones de Afet Cabrera. Dentro de los materiales elaborados, como ya habíamos mencionado, tenemos los libros para primero, segundo y tercero básico. ¿Cuáles son sus características? Se encuentra alineado al Currículum Nacional Base Vigente del Ciclo Básico, enfatiza la secuencia de contenidos, sobre todo invitando al estudiante a poder pensar, a poder autocrear, a ser autogestor de su propio proceso. Prioriza habilidades matemáticas básicas. El libro está diseñado para 180 clases, que son los días efectivos de clase como tal, e incluye también la etnomatemática, lo que nos permite decir que son materiales pertinentes e inclusivos. 1,400 docentes de Institutos Nacionales de Educación Básica, denominados INEF, que han sido dotados de textos para el estudiante y guías para el docente. 174,330 estudiantes del ciclo básico han recibido ya su libro de texto. Y 900 docentes a nivel nacional, que son precisamente quienes ofrecen el área de matemática en el ciclo básico, han participado desde el 2018 en el proceso de inducción sobre el uso de los materiales. Para los jóvenes hay que estimularlos a que estudien, la única manera de superarse, no solo por la evolución que cada uno de ustedes pueda tener, sino que por la formación que van obteniendo les va a dar posibilidades de entender más los procesos sociales y se van a aperturar oportunidades para tener una mejor calidad de vida. Gracias por ver el video.